Bienvenido, queridos amigos, a Como el Guarapo, su espacio de reflexión, análisis, comentario de noticias, por verTVNoticias.com. Hoy, lamentablemente, nuestro amigo José Luis Faría no nos puede acompañar por razones de salud, sigue muy constipado con su gripe, pobrecito. Primero que nada, quisiéramos comentarle a un mensaje oficial de parte de la mesa de la Unidad Democrática, que, mensaje directo, su solicitud ha sido escuchada y por lo menos las mismas comodidades tendrá, televisor, cocina y cama con colchón ancho y luz natural. Esa solicitud ha sido incorporada y se le va a prestar la debida atención, no debe temer menos que eso. Bien, el programa de hoy, de fin de semana, quisiéramos haber tenido un debate que estamos preparando hace rato el gordillo, pero la gripe no nos dejó. Pero sí quiero señalar que a partir del lunes se va a comenzar una serie de paros escalonados porque el Ministerio de Educación Superior, Tecnología, Ciencia, Innovación y otras cosas que no sé, pues no le paga a las universidades, da mal los instructivos, traiciona la contratación única que sus propios esquiroles andaban elogiando toda esta semana y sus mismos esquiroles han tenido que escuchar a la base diciéndole o nos paga o nos paramos. En particular, es de destacar que hubo un referéndum en la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, cuya participación se incrementó a pesar de que hay tres facultades en vacaciones y a pesar de la suspensión de actividades, se incrementó en algo así como el 30% con respecto al referendo anterior y el resultado fue aún más aplastante porque las huestes del gobierno se abstuvieron, no participaron, es decir, participó más gente, la votación a favor de las consignas de la Asociación de Profesores crecieron a tal extremo que el 98% de los profesores consultados rechazan la tabla que el Ejecutivo pretende imponerle a los profesores universitarios y 56 profesores menos dos que me dijeron que se confundieron con la pregunta, 54 profesores, por lo menos 54, dijeron que estaban contentos, razón por la cual supongo que este es el equipo de invasión que tiene preparado el ministro. Entonces tenemos en la puerta nuevamente una agudización del conflicto universitario motivado, provocado e instigado por la terquedad, la pichirre y la tosudez de un ministro de educación superior que jamás ha agarrado una tiza y un borrador porque ni preparador fue. ¿Ve? Esa pequeña crisis me permite, ah, no, antes de comentar lo que quiero comentar, quiero, que es la política pues, quiero señalar un hecho que me llenó de entusiasmo. Hoy vi una reseña en un noticiero, creo que fue CNN, de unos jóvenes catalanes que agarraron la lancha de su papá y su mamá, que es de goma y tal, la armaron y se tiraron al Mediterráneo, consiguieron el medio del Mediterráneo, unos refugiados y los rescataron y se los llevaron a la orilla impidiendo una masacre, bueno, una mortandad allí. Y a mí eso me llena de entusiasmo porque por encima de la frontera, la legalidad, las restricciones, la racionalidad del Estado y todo eso, la población catalana en este caso decidió que lo que se está muriendo allí son seres humanos que merecen el apoyo de toda la humanidad y ellos con su fuerza, que quién sabe cuál es, porque eran como cuatro o cinco muchachos, con una calma, como si supieran lo que estaban haciendo, rescataron un montón de refugiados, los llevaron a tierra firme, volvieron y vaciaron una precaria embarcación donde se venían ahogando hasta unos niños, cosa que dentro de la tragedia de los refugiados sirios no puede menos que alegrarme y yo lo digo porque el fin de semana hay que llenarlo de buenas noticias, a pesar de lo que sea. Bueno, la otra buena noticia que tenemos en puerta es que un gobierno reducido a su mínima expresión por corrupción, por sectarismo, por fracaso económico, por improvisación y por pario usted que no sé cuál es la lista que llegó al 8% de popularidad, decide sacudir la mata, vota unos cuantos ministros, reduce el número de ministerios porque el gasto corriente no da para mantener la estructura burocrática creada por el señor Lula da Silva y se alía, profundiza la alianza con un partido de claro corte ideológico contrario al que dirige el país. Me refiero a Brasil y me refiero a Dilma Rousseff. La señora Rousseff, ahogada como está en la ingobernabilidad, con un 8% de popularidad, es decir, si usted toma todos los empleados públicos del Brasil, no llegan, como es que quedan por arriba del 8%, o sea que ni siquiera todos los empleados públicos del Brasil la apoyan. Esa señora así de aislada hizo lo que se hace en política, grandes males, grandes remedios, va a reorientar la política económica, reduce el número de ministerios e incrementa en el seno del gabinete la representación del partido del movimiento democrático brasileño, de derecha, conservador, o como quiera llamarse, liberal, yo no sé cómo, usted coja la etiqueta, pero lo cierto es que no es para nada socialista, para garantizar la gobernanza, como le encanta decir a los españoles, la gobernabilidad en un país tan grande como Brasil, que en medio de todas las vicisitudes que está viviendo sigue siendo una de las 8 economías más grandes del mundo y que su influencia diplomática no es para nada pequeña, que es lenta y que tiene mucha visibilidad y que, bueno, como lo señalaron los analistas que están estudiando las intríngulis de la 70ª Asamblea General de la ONU, cuatro proposiciones centrales de la Cancillería brasileña de hace cuatro años están marcando la pauta del debate hoy, incluido el acuerdo Irán-Estados Unidos, las negociaciones Cuba-Estados Unidos y los acuerdos por la paz en Siria, es decir, que Brasil es un país de mucho peso internacional, que absurdamente no está en el Consejo de Seguridad con derecho a veto, porque no ganó la Segunda Guerra Mundial, como si todavía estuviéramos atados a eso, y tiene una economía sumamente poderosa y un Estado democrático, y la presidenta, con bueno, con un desastre de corrupción, con una pésima gestión, con un aislamiento sin igual, están presos. Calcula lo que significaría. En Venezuela echa preso al presidente de la Asamblea Nacional, y eso es más o menos lo que pasó recientemente en Brasil, cuando le echaron preso al principal asesor de Lula de Asilo. Ese es el tamaño de la crisis política, solo por referencia, no lo digo por nada, a entender la dimensión de la crisis. Y ese gobierno da un paso adelante, reorganice el ministerio y convoca a los sectores que le puedan garantizar estabilidad y gobernabilidad en el Congreso de la República para terminar su gestión. Yo creo que ese es un mensaje interesante, sobre todo porque nosotros estamos en puertas de una campaña electoral rumbo a unas elecciones parlamentarias, donde la responsabilidad de que el ejecutivo tenga gobernabilidad va a tener algún asiento en la Asamblea Nacional, y es un problema político que es bueno ir pensando. No es la Asamblea Nacional una trinchera para tumbar gobiernos y nada por el estilo, sino que es parte de los poderes que consolidan al Estado venezolano y que habrá que negociar en consecuencia, en función, negociar en lo distinto a la guerra, en función de la gobernabilidad, de la gobernanza o de la prosperidad en el país. Una cosa que hay que pedir, bueno, por supuesto que hay que pedir a gritos casi, una reestructuración de la política económica, porque si uno sigue dirigiendo a Venezuela como la está dirigiendo Nicolás Maduro, yo creo que no va a llegar al 8%, va a llegar a lo que se llama popularidad negativa, no va a haber nadie que lo quiera y todos que lo odien, como aquel gusanito de la canción infantil. Porque un presidente que se van a gloria y que no le mientan la madre, provocando que salga un montón de expresiones de ese tipo en el Twitter para distraer al público de galería, como dirían con no cierto deje clasista las señoras matronas que iban al teatro municipal. Un presidente que piense que ese tipo de barbaridades orales es la forma de dirigir al país y además eso con el correlato de arruinar a un país que no tiene socios, sino proveedores. No sé si nosotros hemos paseado por eso. ¿Cuáles son los socios comerciales de Venezuela? Nadie. Entonces lo que tenemos son proveedores. Señores que se paran ahí en un puerto, traen unos containers, dame mi dólar y vete para carrizo. Es decir, que no hay intercambio ni productivo, ni comercial, ni industrial, ni tecnológico de ningún tipo. Es decir, un señor que tiene un plan para destruir la patria y que haría correr el riesgo de que se reduzca a cero su popularidad, debería estar pensando más en cómo hacer pactos de gobernabilidad que en este tipo de estrategias electorales de mandar a traer ni sé cuántos containers, en eso que se llama el DACA Bachaquero, el DACAso Bachaquero, mandar a traer ni sé cuántos containers llenos de Dios sabrá qué. Ahí está lleno de cosas urgentes para operaciones del corazón, ahora sí van a llegar. Pañales para niños recién nacidos y enfermos, adultos avanzados, también van a llegar o llegaron, yo no sé, y se van a distribuir. Todos tienen el sellito de hecho en socialismo porque cara dura les sobra, eso no fue hecho, fue comprado en socialismo con deuda china y además la mayoría de los productos son chinos y con pago de petróleo a futuro, es decir, que nos están vendiendo hasta el futuro, pero como Kiko dice que el futuro no da voto, yo no lo voy a mencionar, pero pareciera que es eso, no tomablemos el futuro. Lo cierto es que la política única que tiene el gobierno para abordar la crisis económica es considerada que usted señora, que usted señor y usted muchachito son una pila de gafos que si le llenan la cabeza con suficiente harina pan, suficiente peine de carey y spray para puli plato, entonces ya usted cambia de opinión y porque usted no sabe, usted no se puede imaginar que un país que no tiene más ingresos que el petróleo, que se le acabaron los ingresos del petróleo, que no tiene más plata para endeudamiento, que se acaba de endeudar para inundar los anaqueles, para que usted cambie de opinión electoral, no se da cuenta de que eso es lo que llaman pan para hoy y hambre para mañana. Todo el que tiene muchachos, incluido el sucrito, sabe que con el pan para hoy y el hambre para mañana, ¿qué es lo que hace uno? Pues como agarra el pan y se lo hace a sus hijos, hijos míos, no pasas hambre, yo veré que como, pero ellos comen. En consecuencia, si a mí me ponen otra vez a bachoquear jabón azul, pasta barata, papagueti pues, toalla sanitaria, que ya yo no uso porque me dio la menopausia. Y no sé cuánta cosa que vayan poniendo ahí, yo la agarro y la que no use la cambio. Que eso incita al consumismo, yo no. A mí lo que yo lo que estoy es previendo, que aquí se va a acabar todo, que aquí no va a quedar ni el papel que envuelve las latas que no hay, del atún que no se pesca y entonces hay que prever que uno tiene que alimentar a sus hijos y tener a su familia abastecida. Yo me calé un mes y medio lavando la ropa con jabón camay, que eso es lo que hay, porque no tenía detergente en polvo, eso a mí no me vuelve a pasar. Yo cada vez que veo detergente en polvo lo voy a guardar y si me sobra lo guardo, por eso no se pudre. A eso lleva el desabastecimiento, a eso lleva la escasez y a eso lleva una política corrompida y corruptora que es el bachaqueo. Porque el bachaqueo resulta que la principal crítica que le hacen los grandes bachakeros es decir, los que compran a 6.30 y revenden a 800, ¿quién compra a 6.30? ¿Compran esos señores en motocicleta? No, compran los que controlan el comercio externo venezolano. ¿Y cómo esos productos llegan a ese precio a la calle? Vía los filtros del control de un Estado que no hace más nada que corromper a la gente. Bueno, esos señores llevan a uno a vivir a salto de mata. Entonces uno está todo el día pendiente de ver qué hay, no sé, ¿de qué es esta cola? Dale. Entonces uno termina comprando pomada para los hongos así y no tenga hongos porque eso es lo que pusieron en locatel. Un país manejado así, insisto en la frase que me la dio un industrial que me gustó mucho, que decía que Venezuela no tiene socios comerciales, sino proveedores, es decir, que lo que hacen es que uno compra en una vitrina, agarra corotico y lo mete, está siendo destruido económicamente. Aquí se requiere de un cambio radical de la política económica, radical, que incluya la unificación cambiaria, la transición a la unificación cambiaria, la adecuación de los sueldos y salarios de su unificación cambiaria y un pacto de todo el mundo para poder apretarnos, entre todos, ojo, los pantalones, la camisa, todo lo que haya que apretarse para hacer, primero que nada, un freno en la debacle económica y, segundo, un relanzamiento. Eso requiere de todo el mundo, pero no ese atajo de ladrones, llenándose de reales y uno pone la miseria y ellos ponen la idea, la idea de hacerse cada vez más rico. Y además, con la extraña costumbre de acusarlo a uno de ladrón, tracalero, corrupto, maldito, vendido, feo, zapato prestado y todo lo que le da la gana, cuando yo no he podido en mi vida influir en una sola cosa que implique, una medida económica del gobierno. Además, mire que uno propone cosas por carta. Yo soy de esos ciudadanos que les manda carta a los funcionarios, carta privada, que no se publica. Jamás me han dicho acuso, recibo de eso que tengo sello y que por ley deberían hacerlo. Bueno, este es un gobierno de sordos, este es un gobierno sectario, este es un gobierno corrompido, este es un gobierno que fracasó, un gobierno agotado y que no lo quiere ni su propio militante, como demostró la encuesta de Hercón. ¿Ustedes saben eso? Yo se lo voy a contar. Más de la mitad de los chavistas que van a votar por el PSUV, mírala al segmento, no es los que están bravos ni los que van a votar por María Socialista y los que se arrepintieron y siguen la carta esta de Roland de Mís, sino los que dicen que son chavistas, dicen que van a votar por el chavismo, reconocen y acusan a Nicolás Maduro y su gobierno como el principal factor negativo en la gestión actual de la crisis, para decirlo más cortico, el culpable, pues. O sea, ese personaje pretende que nosotros le vamos a creer que llenando en un mes unos cuantos anaqueles con algunas de las cosas que nos han quitado todo el año nos va a hacer cambiar de opinión. No, señor Maduro, este país de verdad es más grandecito que eso. Ustedes decían más habitados, menos atolondrados y menos gafos. Ahí hay con qué darle respuesta política y sobre todo darle el regaño que usted está necesitando. Si no estuviera prohibido por la pedagogía, como yo soy profesor, le metería un cocorrón así para que aprenda, pero como no puedo, pues está prohibido ahora darle cocorrón a los muchachos. A mí me dieron. Yo puedo poner el nombre incluso de la señorita, perdón, porque me dio un cocorrón en tercer grado. No lo he olvidado, el trauma de infancia que eso significó para mí. Pero usted merece un cocorroncito por lo menos político, ¿vale? Concho, usted no entiende, usted no oye razones. Usted está obcecado por el poder. Está rodeado de unos personajes que le dicen, vas bien, vas bien. No vas bien, vas mal, niñito. Vas mal y alguien tiene que decírtelo. Así no se puede gobernar un país. Entonces, abre de tu corazón a la vida con la propaganda que hay en la lata que ensució todos los barrios, toda la calle de Venezuela, porque te abre la lata y bota la lata y ensuciaron todo el país. Para los que, tengo un mensaje para viejitos. ¿De qué era ese post-producto? Era yuquerí. Que era el primer producto que llegó en lata y a Venezuela. Decía, bota y bota la lata. Que fue un desastre. Bueno, abre su corazón a la vida, amigo mío. Porque así va a tener un país arruinado. Imagínese el grado de locura que está gobernando este país. Hay un general que tiene huevo de piedra. No me confunden. Me refiero a la postura de gallina del ave rock. Será, yo no sé qué decir. Porque eso es que uno no puede burlarse de la población toda la vida. Yo lo tomé a chanza, pero de verdad que es un buen ejemplo de cómo ustedes irrespetan al pueblo venezolano. Ustedes se sienten tan poderosos, tan gananciosos, tan sobranceros, que creen que pueden decir cualquier barbaridad, como la mentadita de madre, o mentir con el estado de excepción. Y ya no hay ninguna razón para mantenerlo, salvo la electoral, como ya que no hay forma más de desenmascarar aquello. Y sacan a este personaje, Rangel Gómez. Es uno de esos tipos que cuando pasa por los carros, las alarmas se prenden. O sea, las alarmas de los bancos de todos lados, se prenden, mosca, 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 mosca. Dice así, la idea es de Juan Barreto, para que sepan dónde lo saqué. Y ese señor acaba de decir que los venezolanos, si no tenemos postura de gallina para comer, tiramos una piedra en el sartén, chicos, y agarro y tiro una piedra ahí. Y si no hay carne para freír, freímos un palo. El señor come huevo y piedra con palo. Pero eso no es verdad. Ese es un descarado que lleva una vida de potentado, que entre otras algún día tendré que explicar porque se aboteó al Museo Soto, pero son parte de mis pleitos privados. Ese señor está ejerciendo con una franqueza de mafiosos, me refiero a la franqueza con la que Al Capone decía, a esa gente hay que eliminarla. Eso era franco. Era muy sincerote él, pero no era honesto. Que a ellos no les importa su opinión, señor. Que a ellos no les importa su opinión, señora. Que a ellos no les importa la opinión, niñito. Porque ellos pueden decir la barbaridad que sea. Usted puede haber pasado tres horas haciendo una cola para comprar un cartón de huevo que pasa a los mil bolívares. ¿Usted se acuerda cuando el Nacional sacó escandalizado en julio del año pasado? Con este billete de 100 no se compra una docena de huevo. Con ese billete de 100 no se compra ni la cuarta parte de una docena de huevo. Así de mal estamos. Y ese señor venga a reírse con el desayuno más popular de todos los venezolanos. Que es el huevo. El huevo y la arepa. Que uno con eso resuelve el día o la noche o los dos a veces. Y ese señor venga a decir que no importa, ponemos una piedra y la freímos. Yo quisiera verlo por un hoyito. La dieta cotidiana, los gastos de representación de esa gobernación en asuntos de alimentación. Usted sabe que él no come de su salario. Él come del presupuesto de la gobernación del Estado de Bolívar que le cobre impuestos a la CBG. ¿Usted cree que él come huevo de piedra y fríe palo? ¿O es un acto así de fachaté, de no importa un pito usted, aquí mando yo y nosotros somos guapos, apoyados, para eso los militares tenemos bigotes y camisa verde oliva y chopo? Eso es lo que tú quieres que continúe. Para cambiar eso está el 6 de diciembre, porque ese atado es sinvergüenza. Tienen que bajar tono, bajar copete y reconocer que están dirigiendo mal al país y que es un país que merece ser conducido mejor. Así es como decía en estos días, Kiko Venezuela, quiere que la quieran, vamos a darle un cariñito. Arroba R Ricardo Río Junique, ese curioso es Luis.